Más Su cara Ay, güero, güero Ay, güero, güero, vas a entrar a Chambelán ¿El Chambelán? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Ustedes? Bien Gracias, yo también Voy a trabajar, amigos Ayer saliste corriendo de telín, ¿no te quisiste? Próximamente voy a salir corriendo más rápido todavía Puedo preguntarte rapidísimo ¿Qué te ha parecido la publicidad de esta serie? Hemos visto que incluso afuera de Televisa Han puesto que mató a mucha gente Pero de risa No he visto nada Fuerte, ¿no? Muy agresivo tal vez Fuerte, estoy muy mamado Oye, tú también tomarás acciones legales ya, Paul No es tiempo de hablar ¿Tú tomarás ya acciones legales? ¿Te hace grotesco este tipo de publicidad, Paul? No Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!